Después de la audiencia tuvimos que hablar. Confesó, el contacto cero le daba pánico y mucha bronca. Por eso inició la demanda. ¿Cómo sigo? Wow, podríamos cortar mucha tela aquí. Entiendo que tuvieron una audiencia, una preaudiencia judicial, etcétera, con mediación. La hayas tenido ya como es tu caso. O a veces te lo advierten antes. Bueno, sí, mira, parece que se precipitan las cosas en términos legales y tú puedes temer que tu ex, por enojo, lo esté haciendo. No, o lo haría ahora o lo haría después, pero lo iba a hacer. Ojo con creer, comerte el cuento de que tú lo provocaste, porque más que eso, en realidad es una muy mala señal de con quién estamos hablando. Si te dice, incluso te lo puede confesar, que inició la demanda por enojo, bronca o despecho, vale creer que tu ex ahora está cambiando, que es más madura, más adulta, más seria. Que en un hipotético luego paso 6, ahora tú también estás confundido donde entrevistas a tu ex. Entonces, ¿cabe esperar mayor claridad, mayor seriedad, mayor...? ¿Cabe esperarlo? No. Mucho cuidado. Fede, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? No te comas este cuento, no lo compres, no valides su interpretación, que solo eso, una interpretación no es la verdad revelada. Replanteate esto que te estoy diciendo desde este punto de vista u otro, pero cuestiona lo que te están diciendo. Y luego verás que no has hecho nada malo tú en particular y sigue igual que hasta ahora. Y si puedes profundizar aún más la estrategia, más todavía.